Con cohetes y bengalas, como si de héroes se tratase, así han recibido a los etarras, que salían de prisión este fin de semana en sus localidades natales. El primer homenaje ha sido al etarra José Javier Zabaleta de los Egi, o más conocido como Baldo, Enernani. El etarra salió de prisión después de cumplir 29 años de condena. Para la izquierda Berchale, el número 2 de ETA es un ídolo y le han acogido con una auténtica fiesta. La única verdad es que es un asesino. El número de víctimas asciende a 6. Su crimen más sanguinario fue en 1980, donde murieron 5 personas en un bar de Guipúzcoa. Le condenaron a 100 años de prisión. En 1984 volvió a atentar, esta vez con un coche bomba. Murió una persona y fue condenado a 49 años más. Condena tras condena, ya que ese mismo año fue procesado por la Audiencia Nacional, con 33 años, por el lanzamiento de granadas al cuartel de una guardia civil. Baldo no ha llegado a cumplir ni 30 años en la cárcel. No es el único héroe para la izquierda Berchale. También lo es Xavier Ugarte, o más conocido como el carnicero de Mondragón. En 1998 le condenaron por participar en el secuestro de Ortega Lara a 32 años. Ortega Lara estuvo en un zulo durante 532 días y se convirtió así en el secuestro más largo de la banda terrorista. Por el secuestro a Julio Iglesias Arzamora fue condenado a 14 años más. La última condena en 1999 a 145 años más por un atentado en el que murieron dos agentes. Ugarte ha cumplido solo 22 años de prisión y ha sido recibido en Oñati entre aplausos, pancartas y curriñas y banderas en favor de los presos etarras.